...me amaré, expreso el amado, mi vida y tu... ...un poderoso y lo que pensé... ...un de los ojos no haré... ...amor, ser amor... ...amor, ser amor... ...amor, ser amor... ...como que vivo por ti... ...pues amaré... ...me has salvado... ...su poder... ...me ha levantado... ...amor... ...amor, ser amor... ...cantar... ...con la fe... ...crito con ti... ...de cielo vivir... ...mada Dios... El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo